Muy buenas a todos chavales, que tal estáis, soy el grandioso Asythex y como habéis visto en el título hoy os voy a traer un tutorial de como cambiar la pasta térmica de un Xbox One S de un Xbox One S así que nada chavales, no me enrollo más y vamos a empezar que luego los vídeos se hacen muy, muy claros chavales pegatina de garantía, hay que quitarla vamos a necesitar algo para hacer palanca una paleta de metal o de plástico, lo que vosotros queráis la etapa de abajo, hay que empezar por quitar la etapa de abajo la etapa de abajo va totalmente a versión y va super dura además así que tenéis que llevar cuidado a la hora de montar por eso lo suyo es una paleta de estas de de hierrecillo vamos cortando por todos los laterales y arriba hacia abajo ahí está no hay que hacer tanta fuerza o sea, me refiero, no se va a marcar porque porque le de ahí con con una de estas metálica porque no hay que hacer tanta fuerza ahí está vale chavales parte de abajo quitada vale, chasis tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis tornillos verdes que son los tornillos que sujetan la carcasa de arriba esta de aquí todo el frente de arriba lo sujetan esos tornillos de todas maneras tenemos que quitar todos los tornillos porque todos los demás tornillos van sujetando la fuente de alimentación el blu-ray y estos de aquí son los que sujetan el el ventilador de la pasta térmica así que tenemos que empezar a quitar estos tornillos chavales primero vamos a empezar con los verdes y seguimos de todas maneras ya lo dicho tenemos que quitarlos todos vale chavales una vez que hemos quitado los verdes vamos a empezar a quitar los demás vale chavales una vez que hemos quitado todos los tornillos volteamos la consola y sacamos la tapa de arriba hacia arriba vale ahora tenemos una placa por el laterale tenemos esta placa de aquí que lleva tres tornillos vamos a proceder a quitarla esta pestaña o sea esta plaquita va cogida por esta parte de abajo este es el el click o sea el click el el conector entonces una vez quitados los tornillos tiramos hacia arriba no no tiene pérdida chavales no hay que meter ningún destornillador ni meter nada con la mano sale cuidado con el chasis de arriba que como hemos quitado todos los tornillos el chasis se abre ahora tenemos que quitar la plaquita delantera que son cuatro tornillos vale la placa delantera va conectada por este lado lo mismo tiramos hacia arriba no hace falta meter ningún destornillador ni meter nada tiramos hacia arriba de aquí y listo ya le tenemos la plaquita afuera ahora con mucho cuidado seguimos sujetando siempre esto porque hemos quitado todos los tornillos del chasis y lo volteamos a serio ahora levantamos la tapa esta y ya tenemos acceso a la fuente de alimentación el disco duro y el blu-ray y el lector de de discos vale como hemos soltado todos los tornillos previamente por detrás que van sujetando todo esto solo tenemos que ir levantando componentes cogemos el disco duro levantamos hacia afuera tenemos un flash aquí o sea un enchufe aquí y otro aquí esto no tiene pérdida hacia arriba con mucha maña hacia arriba ahí lo tenemos disco duro fuera fuente de alimentación más de lo mismo levantamos hacia arriba giramos hacia este lado porque está enrollada y aquí sí que vais a necesitar para que lo veáis lleva una especie de clip ahí en el enchufe que tenemos que darle hacia adentro y empujarle hacia afuera o sea darle al clip para adentro y tirar del conector ahí está con esta alimentación fuera el laptop blu-ray lo mismo tenemos el enchufe aquí tiramos hacia arriba con mucho cuidado y en el otro igual hacia arriba y ya tenemos el lector blu-ray fuera vale ya tenemos aquí la placa lo que es la placa madre y el ventilador que aquí es donde va el 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 chip gráfico que es donde vamos a cambiar la pasta vale pues ahora lo que tenemos que hacer es quitar la pestaña esta de aquí esta que se ve aquí esto es un seguro para que no se levante el ls el la placa que con la mano no sale y tendremos que meterle un destoneado finito y hacerle balanca hacia arriba vale quitamos el plástico este y ahora para sacar la placa para sacar la placa vamos a a proceder a tirarle hacia afuera desde el conector usb este así ya la tenemos fuera chavales vale ahora viene la parte muy importante madre mía como está esto señor está como muy sucio bueno ahora tenemos la parte más importante chavales quitar la X de presión que tiene del ventilador vale esto normalmente se necesitaría una llave especial para quitarlo pero con un destornillador fino 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 plano si enfoca foca 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 vale le vamos haciendo presión para que lo veáis mira en las esquinas aquí le vamos haciendo presión hacia arriba veis este ya está fuera pues así en todo igual presión hacia afuera lo voy a hacer abajo como ya habéis visto como se hace cuidado de no pinchar muy importante no sabéis como yo como siempre digo chavales con paciencia y no hay prisa que esto es más delicado me calé vale si con el pequeño se os queda corto también podéis ir metiendo uno más grande para ir haciendo más presión una punta más grande o sea con el pequeño para separar para separar un poco la distancia y luego con el grande para para terminar de sacarlo vale pues aquí tenemos la la X de presión y ahora sacamos la placa hacia arriba bueno bueno perdón tenemos que desconectar el ventilador chaval el ventilador va conectado aquí el conector hacia arriba como siempre os digo y ya está quitamos el este y tenemos hacia arriba vale tenemos el chip gráfico y el disipador como veis la pasta está dura 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 así que vamos a proceder a limpiar alcohol isopropílico y yo siempre utilizo pues la telilla de la gafa que bonito el logo de Xbox que bonito por los alrededores del chip llevará siempre pasta si no queréis limpiarla porque está muy escondida y esas cosas no pasa nada lo que nos interesa que lleve la pasta es el chip alrededor da igual que se llene de pasta la pata dura no me gusta mucho la pasta un trozo de pasta aquí ahí lo tiene chavales chip limpio ahora vamos a poner el disipador 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 ahí lo ven la pasta super dura pero super dura pero super dura flipalo lo tengo que quitar con el con la uña por eso hay que hacer el mantenimiento chico es lo suyo no esperar a que la pasta se quede así aparte que será pasta malísima tío la que te ponen en la casa la que sale con la consola es una pasta de mierda como pasa con los procesadores y los y los y las con los procesadores de los pc y todas esas cosas son pastas de mierda ahí está no tiene todo de pasta es que es como piedrecillas tío cuando la pasta tiene que ser totalmente bueno en un estado líquido no pero lo que es en pasta vale pues chavales vamos a empezar a montarlo otra vez vamos a echar la pasta y a montarlo esto se supone que era así correcto no se puede poner de otra manera porque el enchufe va hacia allí donde está mi famosa pasta noctua chavales una de las mejores pastas que hay esta me gusta mucho la pasta noctua y la y la arctic ahí lo tenéis chavales un pegotito en el medio y listo no vamos no vamos a extenderla una vez asiente el ventilador se va a quedar todo fino y ahora ponemos la estrellita chavales la estrellita nos va a costar meterla no nos ha costado nada perfecto chavales ahí está le he echado un ojo a ver si se ha expandido más o menos como se ve perfecto perfecto chicas pues ya tenemos la pasta cambiada vamos a proceder al montaje a ver si se hace todos los pasos que hemos hecho parte de abajo del chasis placa la metemos por los puertos y lanzamos hacia abajo muy importante que esté todo lo centrado posible en los agujeros para que luego no no os cueste meter todo este lado tiene que venir un poco ahí está ahí lo tenemos chavales clic el clic que hemos quitado antes de la esquina pues lo ponemos que es lo que hace que la placa no se salga hacia arriba y empezamos a atajo parejo como antes fuente de alimentación ahí donde estamos ahí lo tenemos ahí lo tenemos ahí lo tenemos lo suyo poniéndole los tornillos a la vez que vamos montando para que no se nos quede que el de la fuente de alimentación es este de aquí y el de la esquina ya vale más que nada para que no para que no se nos esté moviendo chicos ese era uno y el otro era este de la esquina este de aquí y este de aquí ya tengo esto no lo voy a pasar a cámara rápida porque si comento algo quiero que lo escuchéis vale fuente de alimentación puesta vamos a proceder a poner los tornillos de del chic recordáis que son cuatro tornillos negros de estos que hemos quitado yo creo que xbox es mucho más fácil de cambiar la pasta que que nintendo y y play chavales vale vamos con el esto tiene su su patilla para meterlo en las patillas de abajo ves que tiene como unos picos ahí para que se quede bien sujeto lo conectamos todos los enchufes es una presión lo mantenemos cogido como hemos hecho con la fuente de alimentación y aquí detrás vemos que el lector lleva uno aquí detrás a ver que no se ve tiene este de aquí que es el que sujeta el lector y este de aquí vamos a ponerlo lo que siempre os digo chavales no hay brisa y cualquier duda que tengáis si necesitáis ver el vídeo dos veces darle para atrás darle para adelante no pasa nada no hay brisa este de aquí también es del lector no ese no es del lector perdón pero bueno ese hay que ponerlo ese es de la pieza que llevo en el lateral están los tornillos bastante duros chavales vale déjame que me dé un vistazo a ver si faltan un tornillito no 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 vale pues vamos con el vamos con el disco duro chavales disco duro vamos lo conectamos primero así que esté bien conectado y lo mismo chavales lo dejamos presionado nos venimos ahora aquí y montamos a ver cuál es el disco duro este y este estos dos son los del disco duro el C5 y el C3 hay que hacerlo así chavales aunque se haga el vídeo largo chavales si yo voy a intentar cortar las partes que pueda pero hay que hacerlo sin prisa porque el vídeo sea largo no no tiene por qué ser malo si el vídeo es largo porque así yo puedo explicar cualquier cosa y así si vosotros teníais alguna duda al ver el vídeo pues yo que sé si yo cortara parte y no os dijera 100% lo que es pues podríais tener dudas por así decirlo ya tenemos montado el disco duro la fuente de alimentación y el y el laptop de Blu-ray el plastiquito que hemos quitado antes chavales muy importante que eso es para que no se venga arriba el ventilador ahí está y para poder sujetar la placa en la parte de arriba vale vamos a montar la la chapa la chapa del ventilador que va así cuesta nada más y luego con la otra todo correcto sí pues vamos a montar chapa frontal esto es lo malo que como hay que estar sujetándola chapa frontal chavales como hemos dicho el pin hacia abajo le apretamos con la mano que no pasa nada y montamos los tonillos ahí lo tenéis chapa lateral o sea chapa no placa 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 lateral chavales ahí está y otro apretalo chico ponemos la consola en recto y ponemos la tapa de arriba vale esto lleva unas guías por aquí unas guías por los laterales del perfil de atrás que es esto de aquí que veis aquí que se ve ahí entra ahí así que primero vamos a intentar meterlo en la parte de atrás muy importante que entre ahí va a sacarlo es muy fácil pero luego para meterlo es más cortoso chavales ya lo tenemos metido por detrás veis que se ha quedado perfectamente encajado ahora vamos a proceder a poner los tornillos de los tornillos verdes que son los que sujetan la parte de abajo de la chapa con toda la parte frontal he ido a poner que no era es que es el único que no lleva tornillos vale ya lo tenemos chavales todo montado fuerte la placa de atrás como hemos dicho como hemos dicho antes la parte de la pegatina siempre para la parte de atrás como veis aquí y para dentro pues ya lo tendríamos chavales el cambio de pasta del equipo ahora la voy a montar y vamos a ver si prende o no siempre hay que probar si prende o no así que nada chavales ahora nos vemos en la prueba vale chavales equipo enchufamos ahí lo tenemos niquelado chavales niquelado se ha quedado todo niquelado bueno chavales lo que siempre os digo un fuerte like siempre ayuda si no estáis suscritos suscribiros y nada si tenéis alguna duda siempre dejadmelo en los comentarios que yo estoy bien activo papi nos vemos en el siguiente vídeo chicos adiós